¡Ja, ja, ja! Muchos creen que la felicidad la compra el dinero Pero que equivocados están ¡Chécate esto! Cero paro, no traigo ni un clavo Pero traigo a Jesús de mi lado Y él jamás me ha desamparado Aún a pesar de en ocasiones estar desempleado Yo en él confío plenamente Pues él suple mis necesidades o que el dinero esté ausente No necesito dinero para ser feliz Dios me da contentamiento al pueblo A pura tortilla de maíz La gente cree erróneamente Que lo que necesita para ser feliz es dinero Han de hecho de él un Dios falso y ajeno Por el que roban, matan y secuestran sin ningún temor ni miedo Si tú eres uno de ellos No entrarás al reino de los cielos Junto con los avaros y los ladrones Y los afeminados que se acuerdan con varones No lo digo, yo lo dice la Biblia Así que no creas que yo soy un racista, tú lo eres Juzgas a la gente por lo que tiene y no por lo que es Te crees muy poderoso con tu American Express Pero lamento informarte que en el cielo no se aceptan ni tarjetas ni efectivo A la hora de la hora lo que cuenta es si estás arrepentido y reconoces a Dios vivo No traigo cero varo, no traigo ningún clavo Pero traigo a Jesús de mi lado Y él jamás me ha desamparado Aún a pesar de en ocasiones estar desempleado Yo en él confío plenamente Pues él suple mis necesidades o que el dinero esté ausente No necesito dinero para ser feliz Dios me da con el camiso que coma pura tortilla de manís Tal como lo dice el dicho mexicano Pobre pero honrado y orgullosamente cristiano Por eso lo poco mucho que yo tengo Lo ofrendo al rey, le doy mi feria Pues si lo haces de esa manera Aunque no lo creas, él también te llena la cartera Pues antes de cualquier cosa, Dios es primero Así que ya sabes que tienes que hacer si quieres hallar empleo Entrégale a Dios tus primicias Y verás como te dota de delicias En todo y por todo estoy entrenado Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez Dios nunca me falla Y me da lo que necesito cada vez Pero primero hay que sembrarle, ¿entiendes? Pon atención por una vez Cero varo, no traigo ningún clavo Pero traigo a Jesús de mi lado Y él jamás me ha desamparado Aún a pesar de en ocasiones estar desempleado Yo en él confío plenamente Pues él suple mis necesidades o que el dinero esté ausente No necesito dinero para ser feliz Dios me da con dejamismo Que hay roma, pura tortilla de maíz O ponte a pensar ¿Alguna vez te ha dejado sin calzado que ponerte? Si dices que sí Es porque no has visto los callos que te dio en los pies para protegerte ¿O alguna vez te ha dejado sin comer? No, siempre has tenido que sea tortilla dura pa' morder ¿Y qué me dices de el techo que te ha dado para protegerte? A poco cuando llueve nunca has encontrado Aunque sea un puente peatonal para debajo meterte ¿Y qué hay de las garras de ropa que traes? De las que siempre te has quejado Yo por lo menos jamás te he visto caminando en la calle de Snoopy ¿Entiendes lo que digo? No seas malagradecido ¿La quieres de rico? Pues a chambearle compadre Y después a sembrarle a la obra del rey Es decir, no te hagas con tus diezmos y ofrendas El alma diligente es prosperada Ponte a chambear, no pasa nada, cero varo No traigo ni un clavo Pero traigo a Jesús de mi lado Y Él jamás me ha desamparado Aún a pesar de en ocasiones estar desempleado Yo en Él confío plenamente Pues Él suple mis necesidades porque el dinero esté ausente No necesito dinero para ser feliz Dios me da contentamiento que coma pura tortilla de maíz Pero que ni se te ocurra darle a Dios Lo que te sobra, no Él nunca te ha dado las obras Él envió a su hijo unigénito ¿O a poco no? Y ese hijo llamado Jesús Murió y padeció por ti en la cruz Si tú la haces de jamón ¿Por qué no tienes lana para pagar la luz? Lo que no tienes es vergüenza Y perdona si lo que te digo te molesta Yo escupo rimas para salpicar Palabras de vida y de aliento Pero a veces me impaciento Y no puedo evitar decir lo que siento Cero varo No traigo ni un clavo Pero traigo a Jesús de mi lado Y Él jamás me ha desamparado Aún a pesar de en ocasiones Es estar desempleado Yo en Él confío plenamente Pues Él suple mis necesidades Porque el dinero esté ausente No necesito dinero para ser feliz Dios me da contentamiento Porque Él coma pura tortilla de maíz Ya se los he dicho antes Dios es el camino La verdad y la vida El único digno de alabanza noche y día Así que todos con las manos para arriba Repitiendo lo que diga Dios es mi fuerza Él me sustenta Dios es mi guía El dinero no sirve de nada Si Dios es mi vida Dios es mi fuerza Dios es mi fuerza Él me sustenta Él me sustenta Dios es mi guía Dios es mi guía El dinero no sirve de nada Sin Dios en mi vida Cero varo No traigo ni un clavo Pero traigo a Jesús de mi lado Y Él jamás me ha desamparado Aún a pesar de en ocasiones Estar desempleado Yo en Él confío plenamente Pues Él suple mis necesidades O que el dinero esté ausente No necesito dinero para ser feliz Dios me da contentamiento Aunque Roma es pura tortilla de maíz O elote O nopales Pero hoy estuvo suave De vivir como animales No necesito dinero para ser feliz No necesito dinero para ser feliz